¡Apoyen los negocios! Vamos Che, tu puedes! Eso Che! Mátalo! ¡Mátalo! Dale Che, dale! ¡Mátalo! 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 No te vayas con mi distrito. ¡Mátalo! 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 ¡Vamos Che! ¡Mátalo! ¡Mátaloche! ¡Mátaloche! Aquí mi camarada Che con cargo de conciencia por haberle pateado aquí a mi camarada su piecito Ya no llores Che pues volteame Ya no llores pues no llores ¡Un atajalo! ¡Un atajalo! ¡Un atajalo! ¡Un atajalo! ¡Un atajalo! Dale Che, dale! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Venga Che! ¡Túmbalo! ¡Túmbalo! ¡Venga Che! ¡Dentro! ¡Adejro! ¡Venga Che! ¡Venga Che! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No quiera que trombo! ¡No quiera! ¡Túmbalo Che! ¡Túmbalo! ¡Túmbalo! ¡Eso! 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 ¡Cordiache! ¡Espiera! ¡Venga! ¡Aye! ¡Aye! ¡No quiera! ¡No quiera! ¡No quiera! ¡No quiera! ¡Túmbalo de una patada! Ja! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Deja de fúmbalo ¡No quiera believe! ¡No quiera grave! ¡No te tengo, mi compañero! ¡Súbelo, ché! ¡Dale, ché! ¡Dale, ché! ¡Dale, ché! ¡Dale, ché! ¡Bate, bate! ¡No juegues, dale, dale! ¡No juegues, sí! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Venga, hombre! ¡Sí, déjame, hombre! ¡Ya, túbalo, ve la patada! ¡Túbalo! ¡Túbalo, ché! Ya derrótalo Ya no juegues Vamos Che 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 Ganador de esta pelea Jueces listos Jueces, calificación Ganador de esta pelea Aplausos 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 Aplausos